¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Julien! Hola. Bien, Julien. ¿Cómo estás? Bien. No, fue un poquito mal. ¿Y la Isabelina cuándo fue? ¿Está agarrando? No. Ahí está. Ahí está. Bien. Tienen que tomar asiento, por favor. No pueden estar ahí por la camarita. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 no sabía cómo llegar vamos Isa, vamos vamos Isa vamos Isa vamos Isa vamos Isa vamos Isa Isa, Isa, Isa nunca la dejaremos por ir esta nada, ninguna